¡Hola! ¡Fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Bienvenidos sean al Cringe Paranormal. Ok, el día de hoy estoy muy contenta porque traigo sus experiencias paranormales que hace ya tiempo que no se las traía. De hecho, no sé si se dieron cuenta, pero ya les puse un mail especial y específicamente para que me manden sus historias. Ahí dice negocios tal, ese es algo para negocios y la que dice historias, mail de historias, ese es al que ahora me van a mandar sus historias para que no se me pierdan entre todos los mails que me llegan. Entonces, si tienen historias paranormales que me quieran platicar, que me quieran contar, que tengan fotos extrañas que ustedes tomaron, videos y demás, me lo pueden enviar a ese mail, por favor, para que cada que yo suba videos de este estilo, pues sus historias salgan por aquí. Ahora, va a ser una intro larga porque como les dije en el video pasado, tengo dos propuestas para esta semana que puede que les puedan gustar. La número uno es simplemente porque yo les quiero agradecer su apoyo que he recibido últimamente, por lo del hackeo, por lo que bloquearon mi canal en YouTube y demás y ustedes estuvieron ahí ayudándome y pues, o sea, ya somos 750 mil, entonces les quería regalar algo y se me ocurrió que, por lo menos lo que es este mes, cada domingo les voy a regalar una tarjeta que ustedes necesiten. Les voy a platicar cómo va a estar el rollo. Cada domingo yo les voy a subir un video, porque siempre subo videos los domingos. Y los domingos también subo una foto en Instagram. Entonces, ya que subo el video, significa que también ya está la foto en Instagram y pueden ir ustedes y simplemente con darle like ahí queda su usuario. Ahora, voy a dar un plazo de 24 horas desde que yo subí la foto en Instagram para que tengan chance de participar. Y bueno, después de las 24 horas me voy a ir a la foto y voy a escoger a dos personas súper al azar y a esas dos personas yo les voy a mandar un mensaje y les voy a decir ¡Felicidades! ¡Ganaste! Ahora sí que al azar. ¿Y qué necesitas? Yo pensé en darles una tarjeta de lo que ustedes necesitan, por ejemplo, de Spotify o de Netflix o de YouTube Premium o de Xbox. Lo que ustedes me digan, yo es la misma cantidad para los dos. Entonces, pues, pero yo quiero que ustedes me digan de qué la necesitan, porque puede que yo se las compre de YouTube y ustedes digan pues me hubiera servido mejor de Netflix o una cosa así. Así que, pues, básicamente eso es lo que les voy a regalar cada domingo. A dos personas ya después vemos si aquí lo implementamos para YouTube porque todavía no sé cómo muy bien. O si subimos de dos a tres o cuatro, pues vamos a ver, ¿no? Y también les había pedido mucho apoyo para estos últimos videos porque me están pidiendo muchas historias de WhatsApp a pesar de que no es ya una serie... Problemas técnicos, pero bueno. A pesar de que no es una serie que ya como que yo esté siguiendo por cosas de la vida entonces, pues, quiero subirles una historia a final de esta semana pero por fin les voy a pedir muchísimo apoyo porque les dije esta es una serie como que ya no tuvo mucho como resultado, vamos a ponerlo así. Entonces, pues, bueno. Yo obviamente les quiero traer contenido que ustedes quieran ver y me piden mucho historias de WhatsApp, entonces les voy a traer una. Y, pues, en fin. Entonces, rápidamente aquí les dejo mi Instagram para que me sigan para lo del domingo y demás. Aquí se los dejo. De este lado les dejo mi TikTok por si me quieren etiquetar por allá en cosas que vean ustedes que yo pueda usar para algún video o algún video raro. Aquí se los dejo. Y aquí en la parte de abajo les dejo mi Facebook, ¿ok? Ahora sí, vámonos con las historias. Recuerden que son tres por video, así que vamos ya a la primera. Ok, la primera historia es de Laura Pamela. Ok, entonces Laura dice que esta historia le pasó cuando tenía ocho años y su hermano tenía doce. O sea, hace unos años atrás, unos diez más o menos. Ok, dice que ella vivía en una casa muy grande de dos pisos pero muy, muy grande. Entonces, y que solo vivían su mamá, su hermano y ella. Entonces lo que hacían, pues, era que todos dormían juntos en una... Pues sí, o sea, en un cuarto. Laura y su mamá durmían en una cama. ¿Durmían? Dormían en una cama. Y su hermano dormía en otra. Pero sí, dice que tenían como cinco metros de separación entre una y otra pero pues que estaban todos juntos ahí. Porque les digo, la casa era enorme, entonces como para... Y estaban pequeños todavía. Y entonces, bueno, ahí en el cuarto como era muy grande también tenían de que los juguetes de su hermano y juguetes de ella y demás pero en específico tenía un carrito que cuando lo movías hacía ruido. O sea, no se movía... No hacía ruido mientras estuviera inmóvil hasta que lo movías ya empezaba, ¿no? Y bueno, su mamá tuvo que salir y llegaba hasta el día siguiente es decir, que tenían que dormir solitos ellos dos una noche. Lo cual, pues yo creo que ellos ya estaban acostumbrados porque pues su mamá tenía que trabajar. O sea, pues simplemente tenía que irse y pues ni modo, ahí se tenían que quedar. Y pues bueno, entonces su hermano mayor, les digo, tenía doce y ella ocho pues la cuidaba, ¿no? Entonces pues ya estaban los dos dormidos en la misma habitación, todo muy bien. Cuando Laura estaba dormida, dice que ya había dormido unas horas cuando por algo despierta, o sea, se despierta. Dice que tenía unos cinco minutos que tenía así como que de volverse, de querer volverse a dormir pero por una u otra cosa pues no podía y no podía y no podía. Entonces, o sea, empieza a escuchar como alguien viene como que caminando por las escaleras, como que las viene subiendo. A ella, al principio, pues no le dio miedo porque dijo, pues ya llegó mi mamá. O sea, llegó antes o ya casi es hora de que amanezca o lo que sea y pues ya llegó mi mamá. Entonces, como que no le dio miedo, pero se quedó esperando pues a que su mamá entrara al cuarto o acabara de subir las escaleras, lo cual no pasó. Ya que estos sonidos de que subían y bajaban no paraba. O sea, era como si estuviera subiendo una escalera infinita. Y dejen de eso, se empezó a escuchar como eran tacones. O sea, primero era como que solo el sonido pum pum como de las pisadas de que alguien venía subiendo y después ya se convirtió en tacones. Y después ese sonido se convirtió en que alguien ya venía subiendo, corriendo. O sea, como que el sonido se hizo más intenso. Y ella dijo, ok, o sea, creo que esta no es mi mamá. Después de ese sonido como que de las escaleras, afuera del cuarto se escuchaba como alguien estaba corriendo. O sea, ya era un sonido muy intenso. Y ella, pues obviamente le dio mucho miedo. Lo que hizo fue como que taparse hasta acá. O sea, ponerse la cobija hasta la cara. Y rezar para que el sonido se detuviera. Porque era muy intenso y su hermano, pues, o sea, no era. Total, se cubre ya todo y se queda así como no puede ser, no puede ser. Ya que esto pare. Y efectivamente esto paró. Ahora, no sé si a ustedes les pasa. Díganme en los comentarios. Que a pesar de que uno tiene los ojos cerrados, si pasa alguien como que enfrente de ti, alcanzas a ver como que la siluetita, ¿no? De que anda por ahí algo. Entonces eso era lo que ella veía. Ella veía como que una silueta así pasaba. Y dejen ustedes de que nada más pasaba alguien. Sino como que atrás también venía algo. Como humo. Dice que, pues, obviamente ella no abrió los ojos. Solamente veía que alguien pasaba. Y veía como humo atrás. Después eso ya dejó de pasar. Y ella es cuando se anima a abrir los ojos para ver si era, pues, su hermano. Después de que deja de pasar esa cosa por enfrente. O sea, la silueta que veía deja de pasarle así como enfrente de los ojos. El carrito que les platiqué hace unos minutos atrás. Del que solo cuando lo movía se escuchaba ruido. Se empezó a escuchar. Y se seguía escuchando y escuchando y escuchando. Y ella así como que, ok, puede ser que sea mi hermano. Se anima a quitarse así como que la cobija. Pero dice que así, que se animó a hacer esto rapidito. Para ver si si era su hermano o no. Y no. No, no era su hermano. Su hermano estaba completamente dormido en su cama. Y ese sonido no paraba. El sonido tan no paraba que lo que hizo fue animarse a así como que en un segundo. Correr hacia el interruptor de luz y prender la luz. Obviamente, pues, cuando lo prendió no había nada. El carrito dejó de sonar y demás. A ella le dio mucho miedo como que volverla a apagar y caminar hacia su cama. Y dejó la luz prendida. Y solo así logró dormir. Ya que se sintió segura con la luz. Al día siguiente, pues, ya estaba su mamá. Todos estaban desayunando. Que su hermano, ella y su mamá. O sea, y ella pensó, bueno, a lo mejor sí es como, pues, un sueño, ¿no? A lo mejor no fue así tal cual como yo lo soñé. Y su hermano sí le dijo así como de que, oye, ¿qué tanto estabas haciendo en la noche? O sea, ¿por qué tantos ruidos y por qué dejaste la luz prendida? Entonces ella ahí cayó en cuenta de que no. Nada había sido su imaginación. Todo esto había pasado. Y esto pasa generalmente como en las casas grandes y viejas. O sea, como que queda mucha energía por ahí. Y entonces este tipo de historias, pues, no se me hacen raras, la verdad. La siguiente historia es de Stephanie. Y Stephanie nos cuenta que vive con sus dos hijas y su esposo. Cada quien tiene su cuarto. O sea, su esposo y Stephanie duermen en uno y sus hijas duermen en otro. Y su cuarto, el de sus hijas, más bien, el cuarto de sus hijas, queda como que justo al lado de lo que es la puerta de entrada. Ahora, ellos ya estaban, o sea, sus hijas ya estaban dormidas. Y ellos ya estaban a punto de acostarse. Entonces dijeron, no, pues ya. Este, se acomodaron, iban a apagar la luz y escucharon como que alguien estaba llorando. Entonces, pues, dijeron, pues, son nuestras hijas, ¿no? Entonces se pararon a ver y sus hijas estaban completamente dormidas. De hecho, ni siquiera como que entraron bien al cuarto de las niñas. O sea, nomás salieron como del suyo. Y este llanto se apagó. O sea, como que ya no se escuchó. Y ellos así como que, pues, quién sabe, tal vez viene de afuera. Porque les digo que la puerta de entrada estaba pegada a la puerta del cuarto de sus niñas. Ok, entonces ya otra vez así como de que, qué raro, ¿verdad? Sí, se acomodan otra vez y el llanto se escucha más cerca. Se vuelve, o sea, su esposo se para. Así como que se pone en el marco de la puerta. Y ya no se escucha nada. Curioso porque era un llanto de un bebé. Y las niñas de Stephanie ya no eran bebés. Y el llanto es súper diferente a un bebé, a una niña. Entonces, o sea, ellos así de que, qué raro, pero igual viene de afuera. Porque, pues, nosotros no tenemos bebés. Pues sí. Ya se vuelven a acostar. Así como que todavía temerosillos de que las cosas estaban raras, el sonido y demás. Se vuelve a escuchar el llanto, pero ahora sí adentro de su casa. O sea, ya se hizo más intenso y ahora era de que ahí afuera salen los dos a buscar a las niñas. Porque ya era así de que, es que eso está aquí. O sea, aquí no hay bebés. Estaban buscando así en el cuarto a las niñas a ver qué, qué, qué. Porque cuando ven como un bulto raro en la cama de una, destapan y era un muñeco. Pero el muñeco decía que el muñeco estaba desnudo, o sea, no tenía nada. Era como, pues sí, muñequillo de trapo, pero sin ropa. Y eso era lo que estaba sonando. Ese muñeco no pertenecía a ninguna de las dos niñas. ¿De dónde salió ese muñeco? Casi como si se lo hubieran puesto ahí. Su esposo, pues lo que hizo fue así de que, este muñeco no es de nosotros, no, no es. Le arrancó los cables, así como que todo para que dejara de hacer ruido. Y al día siguiente lo tiraron. Las niñas no supieron de eso. Les digo, no era juguete de ellas. No tienen ni idea de cómo llegó. O sea, las niñas no se durmieron. Porque obviamente ellos las acostaron. No se durmieron con ese muñeco ahí. Y mucho menos, pues sabiendo que daría ruido, ¿no? O sea, lo hubieran apagado o algo. Y es el misterio desde ahorita. Nunca supieron de dónde salió ese muñeco. ¿Ustedes qué creen? La siguiente y última historia es de Montserrat. Montserrat nos cuenta que ella vivía en Michoacán. Que es donde yo vivo, en Michoacán. Y por cuestiones del trabajo de su papá se tuvieron que ir hacia Puebla. Pero bueno, o sea, se fueron a Puebla. Pero ellos no fue como que vendieran o rentaran su casa. Sino que ahí la dejaron. Y cada 15 días o cada mes iban a visitar su casa. O sea, limpiarla, o sea, en Michoacán. Y pues ahí se quedaban. O sea, seguía siendo su casa. Lo cual a lo mejor como que la mudanza a Puebla no era tan fija. Sino que temporal, ¿ok? Entonces, pues mientras ellos estaban en Puebla. Aprovecharon como para, pues sí, remodelar su casa. Y pues construir baños nuevos y todo así muy bien. Lo primero raro que, pues pasó ahí en ese lugar. Fue que decían que encontraban animales muertos. Específicamente gatos. Los trabajadores la primera vez que le dijeron. Oigan, encontré un gato muerto en tal lado. Específicamente en una parte del jardín. Ellos se quedaron así como de que. Ah, pues bueno. O sea, pobrecito. A lo mejor se envenenó o lo envenenaron o algo. Pero pues no es raro, ¿no? Lamentablemente. Después se encontraron otro. Ahí mismo. Entonces ya fue así como de que. Algo aquí no huele bien. ¿Verdad? Unos tíos suyos muy cercanos a ellos. Pues andaban como al pendiente de lo que es la construcción. Y pues iban a darle vueltas a la casa. Para ver cómo estaban los trabajadores. Para ver cómo iban y demás. Cuando ya habían construido un baño. Y notaban un olor muy putrefacto. O sea, de hecho hasta los trabajadores le dijeron así como de que. Oiga, es que algo pasó en ese baño. Porque ni siquiera podemos entrar. No aguantamos el olor. O sea, es muy fuerte. No sabemos qué hay ahí. Entonces su tía fue. Lavó el baño con cloro de que perfume y todo. Pues para ver si se le quitaba el olor. Y nunca se le quitó. Dice que algo que pasa siempre es que su mamá dice algo y se cumple. Entonces ellos ya se acercaba la fecha como para que bendijeran otra vez la casa. Así como de que bueno, pues ya es una casa nueva se supone. Y pues la vamos a bendecir. Entonces con estos acontecimientos de que los gatos muertos. De que olía podrido. De que esto que el otro. Pues dijeron no, pues que el padre bendiga. Y su mamá dijo una frase que dice. Si hay algo malo se manifestará cuando el padre vaya. ¿Ok? Y dice que pues así como les dije. Lo que dijo su mamá se cumplió. Porque mientras el padre andaba ahí. Y curiosamente el padre ha participado como en exorcismos o cosas de este estilo. Pues entonces cuando andaban por el baño. Pues ese olor no se quitaba. Por más de que lavaban con cloro, con todos los detergentes del mundo. No se quitaba el olor. Cuando llegan al baño. Ven como una plaga de moscas. Pero de estas moscotas grandes. Como que son de cementerio. Así ya saben. De esas grandotas. Y así. O sea gigantes. Ahí andaban un montón. Como si fuera un panal. Y que el padre en cuanto vio esto. Y pues olió el olor. Pues sí verdad. A putrefacto. Pues lo primero que dijo fue de que. Esto no es normal. Algo no está bien aquí. Acabó de bendecir la casa. Y les dijo. Ok. Creo que con esto ya quedó. Si pasa algo más. Llámeme. Pero no tengan mucho miedo. Porque ustedes son católicos. Y pues no puede como que entrar nada malo. ¿Verdad? O sea si todo está en orden. Y ellos así que no. Pues sí. Pues todos somos católicos. Ok. Aquí lo que pasa es que hay muchos conflictos. Entre la familia de su papá y la mamá de Monce. Entonces creen que realmente. Y de hecho. O sea. De su propia boca. De la familia del papá de Monce. Han dicho que le van a hacer como tipo brujería a la mamá. Entonces pues creen que realmente es esto. Porque también por los muebles. Misteriosamente aparecía como. O sea aparecían más bien. Pedazos de carne como podridos. Y por más que tú digas. Bueno. Puede ser que. Se me cayó un pedazo. Pues no es normal. ¿Saben? O sea. Pues no. A nadie se le pierde como que la carne. Así como si nada. Y al parecer. Todo se concentraba. O sea. Todas las malas energías se concentraran en este baño. Es por eso que había plagas. Y que en Moscú siempre había bichos grandes ahí muertos. Y la última actualización que tuvieron. Fue que estos bichos no dejan de aparecer. Les dije. Estos bichos que dicen que miden entre 1 o 2 centímetros. Siguen apareciendo. La historia de esa casa es que ya tiene más de 20 años. Que realmente es que no es mucho tiempo. Pero que ya han llevado a gente que limpia las casas. Y que varias personas le han dicho que hay huesos enterrados ahí. O sea. Que hay gente enterrada ahí. Y es básicamente como que esas almas se empenan las que andan por ahí rondando. No necesariamente que alguien les haya echado algo. Sino que. Pues algo así pasó. De hecho también Monce comenta que gente que no los conoce. Pero que se ha dado cuenta. Y se ha enterado de que cosas raras ocurren en su casa. Se les han acercado a ayudar. Entonces no sé. ¿Ustedes qué opinan? O sea. Ella me pregunta a mí. Que si yo creo que es brujería. O simplemente espíritus que ahí andan. Uy. Pues es que podría parecer mitad y mitad. Porque lo de los animales muertos. Todo es el olor putrefacto. La carne así que aparece de repente. Pues no se me hace algo normal. Ni de. Pues antes que anden por ahí. No. No sé. Pero díganme en los comentarios ustedes qué opinan. Y bueno fantasmitas. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden lo que les propuse. Para que estén al pendiente de la foto del domingo. No sé cuándo voy a subir este video. Porque pues grabé varios hoy. Pero bueno. Los quiero muchísimo. Nos estamos viendo al siguiente. Y pues los quiero mucho. Besitos. Bye. Fantomitas. Los saludos de hoy son para Gabriel Valdivieso. Otro más para Nayeli Juárez. Para Carlos Sosa. Para Céscorona César. Y para Darian Esmery. Y aquí están los seis comentarios del emoji secreto. Recuerden que lo doy cada que subo un video nuevo por historias de Instagram. Ok. Los quiero mucho. Nos vemos al siguiente. ¡Suscríbete!